¡Hey! ¡Te he celebrado! ¡Te he won! ¡No, I'm out! ¡No, people's out! ¡Estoy ganando energía porque la lucha sigue! ¡No, no! ¡Narucha sigue! ¡He's returning energy because we know that the fun is continuing! ¡No, no, no, no! ¡We keep building! ¡I don't know how to dance in this spot, so I'm just going to... ¡No! ¡No, look at that! ¡No him the dance floor! ¡Get on the dance floor! ¡Váyanse a la pista de baile! ¡Mucho poder! ¡Vamos a ver este poder aquí! ¡Esto es el poder que ganó la victoria mundial! ¡Gracias! 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 ¡Este es el poder que le trajo la victoria a Bavaides! ¡El poder de la comunidad negra! ¡El poder de la comunidad latina! ¡De la comunidad asiática! ¡Y de la gente trabajadora! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 La gente que trabaja y gente que no hay Baila, ¿no? La gente que trabaja y gente que no hay Baila, ¿no? La gente que trabaja y gente que no hay Baila, ¿no? ¡Baila, Baila! ¡Baila! Y por el corazón, ya las liderazgos quieren los Únete, únete, si estás en la calle y quieres celebrar la victoria de la gente Únete If you're walking on the street, if you want to celebrate the people's victory Come join us at the dance floor Prefárense que viene... ¡Eso! ¡Ay, pero qué destreza! ¡Ay, pero qué destreza! ¡Ale, chocoteado! ¡Ay! Hey, pues! Es el único grado que vas a aprender, es el único partido como el tonto, el chico que un payaso tengo de ojo. Ya no me da tu tiempo, yo no te marcho, te mando a mi mesa, que te reconozco, que te loco, 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 que teSUO, tensor queず mas emoción, que vos lembro se ven, nos dispararon en no, Division de que como amás viendo su suele, torre. Nao. Nao. камeno a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.